Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Para quienes no nos conocen, somos Gonzalo y Agustina y estamos en el centro de la ciudad de Buenos Aires porque hoy, a 10 días de la asunción de Javier Milei, el nuevo presidente, se va a dar una marcha piquetera multitudinaria que pretende llegar hasta la Plaza de Mayo. Pero claro, ahora las cosas han cambiado y veremos si es el día o no de que comience a nacer, como dicen muchos, una nueva Argentina. Veremos qué ocurre. Contexto social complicado, difícil momento del país en minutos. Vamos a estar sabiendo cómo transcurre todo esto. Amigos, comenzamos de esta manera. Son las 4 menos 5 de la tarde. Este es el panorama aquí en la Plaza de Mayo. Esta es la catedral aquí metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Verán que hay muchísimo turismo, pero también hay algunas manifestaciones sociales que ya se encuentran en esta zona. Muchos medios de prensa y mucho interés, obviamente, por esto que va a estar ocurriendo aquí en minutos. Ahora vamos a estar yendo a la otra parte de la ciudad en donde ya comenzó la protesta, pero a diferencia de otras veces, están girando en el centro de la Plaza de Mayo por ahora sin tomar las calles. Me parece muy fuerte la imagen aquí del turismo, gente que visita la ciudad de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, y las movilizaciones que comienzan a ocupar esta parte de la plaza. Aquí tenemos mochileros que vienen de otra parte del mundo, evidentemente, y lo que pasa en Argentina, en el contexto nacional, social, político, cultural de este país. Aquí tenemos, ¿eh? Es lo primero que estamos viendo. Bueno, contra Milet y acusándolo de ser la dictadura. Es lo que existe esta gente que está aquí. Miren cómo, claro, la gente que no vive aquí saca fotos porque no puede creer lo que está pasando. Y esto no es nada a comparación de lo que pasaba hace dos meses atrás, ¿eh? Marcho por la simple razón de que muchos generales que hemos aportado tantos años, en el caso mío, 31 años, tenemos un sueldo de amor. Y encima la situación que nos plantea este gobierno es quitarnos todos los medicamentos que tenemos en casa. Entonces, pienso que nosotros, esos viejos que en el momento dado no tuvimos la producción, como ahora, ya no estamos más en la producción, ya somos un cargo para el sistema. Bueno, llegamos a la Casa Rosada. Estamos escuchando algunos gritos porque hay algunos manifestantes, poquitos, que llegaron. Y miren, toda la Casa Rosada está vallada. Hay policías por doquier. Y se encuentra el presidente Javier Rubén porque está la segunda banderita. Miren, hay un operativo policial muy grande y a los alrededores también. Se están esperando que lleguen más personas. Yo creo que en minutos van a estar llegando. Aquí está la gente manifestándose. Al final la casta es el pueblo argentino. Por una de las frases célebres, podríamos decir, de Milley, con la cual ganó la presidencia. Pero miren, la cantidad de agentes policiales. Un operativo, como decía Agus, realmente amplio. Este vallado no existe, pero hoy sí está. Y verán, mucha, mucha, pero mucha policía presente en este lugar. Vamos a alejarnos ahora un ratito de lo que es la Casa Rosada. Lo importante va a estar pasando aquí en pocos minutos. Pero queremos ver qué está pasando alrededor de la ciudad con el famoso protocolo antipiquete. Que fue anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y hay una frase muy célebre, por así decirlo, que es, el que corta no cobra. Si viene gente que recibe asignaciones, ayuda del Estado, ayuda estatal, planes sociales, y vienen a una marcha y vienen con pequeños o vienen solo si cortan la calle, esa gente automáticamente deja de recibir ayuda estatal de un momento a otro. Esto ha generado también bastante controversia. Ya comenzamos a caminar. Esto es pocas veces visto. Gente esperando que pase el colectivo por esta avenida que no ha cortado, cuando en otro momento esto estaría repleto de gente. Y recién allí, a 150 metros, se ve una columna, una movilización, que por lo que podemos ver a la distancia, no pueden cortar toda la calle. Y vamos hacia allí. De un momento a otro, estaban en dos carriles. Sí, cortaron la calle. Ahí siguen pasando los autos, pero tomaron toda la avenida de Mayo. Es increíble. Esto no se puede hacer. Claro. Según el protocolo anti-piquete, esto no se puede hacer, pero se está haciendo. Verán, esta es la situación aquí en el centro argentino. Veremos qué es lo que pasa, veremos cómo continúa esta situación. Pero verán, toda la calle absolutamente cortada. No hay policía de este lado. Y aquí empiezan a marchar y vienen hacia nosotros. Así que vamos a movernos con cuidado. Están, justamente pudieron hacer lo que el gobierno no quería, que era que tomaran la calle. Lograron tomarlo y ahí viniendo, así avanza esta columna. Desde aquí, mucha gente, miles y miles de personas marchando por el centro porteño. Mientras tanto, miren, allí aparece un patrullero, pero nada más, no se ven movimientos de policía, de fuerzas de seguridad, que era supuestamente una de las cosas que iba a pasar. Todo esto es prensa, aquí están viniendo piquete a 10 días de mi ley. Y así transcurre. Aquí viene la ley, miren, el trabajo de los policías de prensa. Viene la primera columna, cómo vienen agarrados. No van a chocar contra ningún cortón policial, pero miren, miren lo que es esto, una movilización que no se veía, se veía bastante libero. Defendamos la patria, señora. ¡Soy jubilada! ¡Soy jubilada! ¡Que me voy a matar! ¡Que soy jubilada y hago piquete! ¿Cómo está, señora? ¡Se vio a mi país! ¡Una mi jodo con el jodo! Borraron con el... Acá la gente apoyando este movimiento. Esto empieza hoy en la República Argentina. El protocolo anti-piquete obviamente ha fallado. ¡Se jode! ¡Se jode! ¡Una mi jodo con el jodo! 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 Quiero ver a la policía. Obviamente quieren estar cara a cara con la policía. Nos parece un tanto peligrosa esta situación. Digo que están incitando. Es un contexto bastante complejo. Esta mañana los policías ingresaron a varios colectivos en las inmediaciones de la Ciudad de Buenos Aires para controlar quién hubiese manifestantes entrando a la ciudad. ¡Están viniendo rápido! ¡Vamos! Hace varias cosas y allá... ¡A vos me corrió porque están viniendo más rápido! Veremos cómo avanza esta situación. Miren amigos, la policía ha desaparecido. ¿Dónde ha quedado todo lo que dijeron que iba a pasar? Están aquí escondidos en el subte, ¿verdad? Está cerrado ya esta estación. Han cerrado la estación de subte. O sea, está pasando lo que dijeron que no iba a pasar. Miren, ¿eh? La estación catedral ya está cerrada. Cerraron la estación. Y sí, porque si están viniendo... No, vale, sí. La verdad que bastante es difícil manejar obviamente tanta gente. Miren la policía cómo se está escondiendo en esta situación. No pueden hacer nada. Miren la cantidad de personas que son. ¿Cómo hacer para controlar esta situación? ¿De qué manera podés hacer? Miren, ustedes vente. ¡Cobre! ¡Se puede! Miren. Miren el sindicato. ¿Cómo le están gritando a la policía? Miren cómo me tratan allá la policía aquí. Miren. Aquella persona de violeta. Ahí les están gritando cosas a los agentes de la policía que estaban aquí parados. Se tuvieron que esconder en la boca del subte para que no les pase nada. La prensa a full transmitiendo tanto de manera nacional como internacional. Verán, miren. Aquí está la CNN. Y aquí un cartel de un señor que dice, soy jubilado, cobro 160 mil pesos. Gracias a dos mil ahí voy a poder darme el lujo de ser indigente. Es el cartel del señor. Señor comando señores, ¿podemos hablar un segundo? ¿Podemos hablar un segundo? ¿Cómo se llama? Eduardo. Eduardo. Cuéntame cómo está viviendo esto que pasa en el país. Te lo digo con todas las palabras en castellano, como el culo. Ajá. Y esto es protocolo anti-piquete y no ha funcionado. Y no va a funcionar porque es una bravuconada. Es una bravuconada de la Bullrich. Es mojarle la oreja. Es querer hacer lo que ella quiere y no va a hacer lo que quiere. O sea, el pare y el pleno se lo va a poner el pueblo. ¿Cómo cree que va a terminar esto? Mal. Mal. Mal, muy mal. ¿Hace cuántos años vive acá? Mirá, yo voy a cumplir a fin de año 78. Ajá. Viví todas esas alternativas. Con más que anteriores, anteriores anteriores. ¿Y esta le parece la peor de las que ha visto? En un Estado democrático, sí. En un Estado democrático que se parece más a dictadura que a un Estado democrático. Muchas gracias. Amigos, miren esto. Estamos en la calle. Miren lo que es la calle. Miren lo que es la calle. Obviamente todo cortado. La idea que tuvo el gobierno es decir, hoy se terminan los piquetes, hoy cambian a Argentina, este es un nuevo país y demás. No le ha funcionado. No ha sido la manera, evidentemente. Vean que la policía no está llegando. Gracias a Dios que no está pasando eso. Pero ha sido la situación aquí. Miren, parece que las fuerzas de seguridad tienen una platea preferencial para ver cómo los pasan por encima. Porque también han cortado esta diagonal, diagonal sur. Y miren, aquí está entrando otro grupo de manifestantes llegándose a la Plaza de Mayo, aplaudiendo de esta manera, festejando. No pudieron detenerlos, no pudieron frenarlos. Y que a mí lo sigue abierto. Es increíble. Igual como dijo Gonza, hay un montón de control policial. Están filmando también ellos por las dudas. Pero sigue abierto hasta ahora. Sí, claro. Seguramente lo estén cerrando en pocos minutos porque sigue llegando gente. Nos hemos corrido para tener una mejor panorámica. No para de llegar gente. Es increíble. Y miren ustedes aquí, la policía aquí de la ciudad, dos policías aquí esperando. Pienso que todo está mal en este momento. Yo creo que toda la gente le está pasando mal. Yo te digo, las fiestas, alguno que otro lo vamos a pasar bien, no creo. Más o menos, regular puede ser ahí. Y hay mucha gente que va a pasar con una taza de té y tal vez, no sé si tendrán palpante. Porque eso es muy difícil. Hoy en día con todo esto, con lo que ha subido y el día a día, lo que sube, los sueldos ya no alcanzan. Tú trabajas, hoy día compras con un precio, mañana ya con otro precio. Entonces es imposible seguir viviendo así. ¿Cómo puedes hacer? ¿Difícil llegar a fin de mes? No. ¿Imposible? A diez días, doce días. ¿Y después cómo te arreglas, por ejemplo? Y bueno, tienes que seguir chanqueando, seguir trabajando. Siempre nos dicen que nosotros acá venimos, vivimos con un plan. Yo quisiera que ellos vivan con un plan. Con un plan nadie vive, ¿entiendes? Igual tienes que trabajar. Porque aquel que dice que vive de un plan o ellos viven con un plan, esa es mentira. Eso no se puede. Yo a cualquier persona le desafío que le den un plan o que le den su tarea, a ver si va a vivir. Acá nosotros venimos a pedir trabajo. Queremos tener igual que como todas las personas, trabajar en blanco, disfrutar de muchas cosas como ellos disfrutan. Pero son unos cuantos elegidos, no como nosotros. A nosotros nos marginan, nos hacen a un grado. Nosotros estuvimos aquí hace exactamente 20 minutos y sigue llegando gente. Siguen llegando columnas. Allí, por ejemplo, pertenecen a lo que es el Frente de Izquierda aquí en la República Argentina. Pero verán ustedes la cantidad de personas que hay que fueron movilizadas. Lo que sí no veo son niños. Porque dijeron que si marchaban niños les iban a sacar también los planes sociales porque este no es un sitio para niños. No veo niños, pero sí muchísima gente y muchísimas agrupaciones. Más de 250 agrupaciones marcharon hoy, nucleadas por el Polo Obrero. Miren, y aquí se prepara otra columna del PTS del Frente de Izquierda, que es el Partido de los Trabajadores Socialistas. Y también van a emprender la marcha hacia Plaza de Mayo. En la primera fila del Frente de Izquierda podemos encontrar adolescentes, profesores que dan educación en secundaria, primaria, están marchando la primera línea. En la segunda hay varios de ellos que después están en la educación de nuestro país. Saben que a lo largo del día en los distintos canales de televisión mostraron cómo se movía la policía en bloque, cómo había cuerpos especiales de policía, cómo había policía motorizada, cómo se preparaban con cascos. Amigos, nada de eso ha pasado, nada de eso parece haber sido verdad. Porque estamos, miren, policía allí parada, pero la gente en marcha por la calle, han tomado la calle. Esto es lo que está pasando, miren. Y aquí tenemos algunos policías que están, nada. Son, miren la cantidad de policías que hay, nada, son poquitos, debe ser como mucho, una docena de policías frente a tamaña cantidad de gente. Muy difícil manejar esta situación social. Miren cómo viene llegando de todos lados, de todas partes, viene llegando los manifestantes aquí, la policía. Sin poder hacer demasiado, la verdad, porque es una cuestión también numérica y también que es un peligro que haya choques porque uno no sabe cómo pueden llegar a terminar aquí. La policía, que supuestamente iba a poder hacer algo nuevamente en Argentina, no puede hacer nada. Y hay papeles sobre la calle. En estas primeras dos hileras que vendrán los automóviles, estuvieron durante unos minutos contenidos quienes salieron a protestar por la policía. Hubo aquí un corredor policial, que obviamente cuando la gente me dice que algo, el corredor se desapareció y pasó lo que tenía que pasar, que es que esta zona se corte. Siguen, ahora, tras tanto, llegando columnas de presión hacia votaciones políticas. Debido a la situación, este Carrefour Express tuvo que cerrar sus puertas y verán aquí, la policía cortando la calle. O sea, está pasando lo que supuestamente no iba a pasar. Aquí tenemos a los agentes de la policía, porque obviamente no se puede pasar. Allí está la manifestación en plena vía pública. Esta es la actitud de la policía custodiando la nada, porque aquí no hay nada. Pero también la misma pregunta que yo me hago es qué hubiese pasado si ellos hubiesen accionado con esas armas, balas de goma, con esos escudos, con esos palos que llevan. Hubiese sido tal vez un momento complejo. Y se mezcla todo, porque mientras está aquí la policía, mucho turismo. Allí, por ejemplo, vemos una pareja. Allí acaba de pasar una familia de cuatro que son turistas. Está mezclado, como dijo Gonza, el turismo con la gente que viene a reclamar. Varios de los negocios, como estamos viendo, cerraron por precaución, por si empiezan a tirar piedras o algo. En esta cuadra quedaron solamente tres o cuatro negocios. Los demás cerraron todos. Esto también es algo nuevo que antes no pasaba. Muchas veces, por la cantidad de gente, las líneas de subte y metro eran interrumpidas. Y eso no ha pasado. A dos cuadras la manifestación, pero aquí una persona que ha salido a trabajar puede retornar a su hogar. Llegamos al obelisco. Otro panorama totalmente distinto. Si yo camino para acá, pienso que no hay nada. Porque están los agentes de tránsito. Sí, está cortada la avenida de Mayo. Pero acá la vida sigue normal. Los colectivos, el obelisco, los negocios abiertos. Otro panorama totalmente distinto. Para que ustedes entiendan y tomen un poco de dimensión de lo que pasa en Argentina con las manifestaciones. El problema no es que la gente se manifieste, sino que es que en cada manifestación se corta la calle. Y cuando se corta la calle hay gente que no puede transitar. Entonces, eso es lo que está hoy en discusión. Pero no es que hay una, dos o tres protestas o cuatro o cinco cortes de calle por año. No, amigos. En el año 2022 hubo nueve mil cortes. Y en un solo mes, en junio del 2022, hubo 966 cortes de calle en la ciudad de Buenos Aires. Amigos, recuerdan que hace minutos les mostramos que en esta zona estaba lleno de un vallado policial. Bueno, desaparecieron. Están yendo para la Plaza de Mayo. Quiero que vean conmigo este panorama. Por esta calle desfiló mi ley hace pocos días. Desde la Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana que está justo a mis espaldas. Ahora la calle está tomada. Ocurrió lo que supuestamente no iba a ocurrir con este nuevo protocolo y demás. Esto no iba a pasar. La gente iba a estar en la vereda o en la plaza. Esto, amigos, no ha pasado. Es un síntoma de los protestos en Argentina. De la respuesta de gran parte de la población a las políticas y al modo y a todo lo que genera en ciertas personas la figura del nuevo presidente. Más allá de que los cortes sean muy habituales en este país. Algo que me llamó mucho la atención que ya van varias horas de reclamo. Pero la policía y los manifestantes se están respetando bastante. ¿Por qué? Porque la policía se quedó en su lugar. Hizo como ese vallado para que los manifestantes no ingresen a la Casa Rosada. Y ellos se encuentran en su mismo lugar. Respetando, reclamando, pero con distancia. Perdón la desprolijidad. Nos estamos moviendo rápido porque acaba de llegar la infantería. Miren este cuerpo especial de policías para evitar que la gente corte la calle de las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Aquí están dispuestos para evitar que la gente avance. Para evitar que se corte la calle. Están aquí. Este es el cordón. Aquí se están preparando. Aquí se están poniendo. Miren el vallado dispuesto. Tienen incluso equipos de matafuego. Todo esto es nuevo. Todo esto es algo realmente llamativo para nosotros. Incluso vivimos aquí. Miren los cascos. Son de Gendarmería Nacional. Porque todas las fuerzas, cuando hay un protocolo antipiquetes, van a estar dispuestas a esta suerte de operativos. Aquí están los medios también cubriendo esta situación. Mostrando lo que pasa. Por aquí no hay careo. No hay cara a cara. Como decía Agus, se están respetando por ahora unos de un lado. Los otros del otro. Se miran, se estudian. Pero por ahora no está pasando nada más. Si aquí, por ejemplo, hay un centro con cacerolas que le hace ruidos. Verán aquí. Pero más de esto no está pasando. Miren, aquí lo tenemos. Miren lo que es la Gendarmería. Verán este humo. Y es claro de la comida que se ofrece aquí en las marchas. Choripanes, hamburguesas. Aquí tenemos a la gente trabajando este día de calor. Bueno, mucha gente obviamente también para comer. Que venden también chipá. Esto es algo típico aquí en las manifestaciones aquí de la República Argentina. Muchas personas también sentadas en el pasto de la plaza. Y los medios periodísticos trabajando. Por un lado la Gendarmería. Y también la PFA, la Policía Federal Argentina. Y por el otro, personas que pertenecen al polo obrero. Que han armado también en esta parte como un cordón humano para intentar separar. Y mientras la policía se termina de acomodar. Ya acaba de comenzar el acto del polo obrero. Miren, han puesto también y dispuesto parlantes para que toda la gente que hay aquí llegue a escuchar. Bueno amigos, y de esta manera en una plaza de mayo llegamos al final del video. Espero que les haya servido para saber qué es lo que ocurre en este país. Para que sepan cuál es el panorama actual hoy, diciembre 20, 23. Y veremos cómo avanza. Ojalá que sea lo mejor para todos nosotros. Gracias por haber estado ahí. Nos vemos la próxima. Chau, chau.